Con el fin de abril la historia política legislativa de Chile a toda la comunidad, la presidenta del Senado, Isabel Allende, se reunió con el titular de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Manuel Alfonso Pérez, para conocer más detalles al respecto al proyecto que crea una nueva sede de dicho organismo. Dependencias que serán instaladas en el antiguo Palacio Neus, donde los 5.000 metros cuadrados se habilitarán diversas salas con los más altos estándares de diseño e innovación patrimonial para así satisfacer los requerimientos actuales del Poder Legislativo y de todo aquel que desee informarse. Un gran aporte que fue valorado por la presidenta del Senado, Isabel Allende, quien recalcó que se trata de un espacio público de extrema utilidad con material importante a disposición de toda la ciudadanía. Nos parece extraordinariamente importante, nos hemos reunido junto al presidente de la Cámara, por supuesto al ministro de Obras Públicas, el director de la Biblioteca, para nosotros este es un tema de la mayor importancia porque queremos un gran espacio público, fundamentalmente que sea público y por supuesto legislativo. que sea de extrema utilidad en nuestra labor cotidiana como parlamentario, que necesitamos evidentemente consultar, que nuestros asesores, en fin, que tengamos siempre a disposición material, capacidad, encuentro, reunión, pero también queremos inserto en la ciudad, recuperar edificios patrimoniales, que tenga acceso al público, que esté abierto a la comunidad, que sea un lugar donde la gente también pueda ir y consultar, estudiar, trabajar. Creemos que puede ser muy importante, son de esas obras emblemáticas que coincidimos con el ministro de Obras Públicas, que vale la pena dejar y por eso los dos presidentes de ambas cámaras estamos entusiasmados y queremos apoyar este proyecto. Apoyo que se transforma en el puntapié inicial para el proyecto que a juicio del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, será un gran apoyo al trabajo que realizan todos los parlamentarios. Una biblioteca que en varios congresos en el mundo funciona de manera tal de dar, por un lado, apoyo parlamentario y apoyo con toda la información disponible, pero también abierta a la comunidad como un espacio más de biblioteca y nos ha parecido muy interesante poder presentar este proyecto que ya tiene el diseño listo, que ya está el edificio naturalmente y lo que falta entonces era contar con los acuerdos, tanto de la presidenta del Senado como del presidente de la Cámara de Diputados, para ver si seguir adelante o no con este proyecto. Ellos han estado muy de acuerdo, estamos muy contentos y ahora entonces nuestra tarea es poner esta obra en los plazos. Eso va a depender de los presupuestos, de todas maneras podemos partir el próximo año, pero qué tan rápido partamos el próximo año va a depender de los presupuestos. La buena noticia es que tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados han manifestado su acuerdo, su satisfacción con este proyecto de biblioteca pública legislativa del Congreso Nacional en el Palacio Neus, así que esperamos ponernos mano a la obra para construir un nuevo emblema para la ciudad de Santiago. Una nueva biblioteca que según lo informado por el director de dicho organismo, Manuel Alfonso Pérez, estará conectada con todo Chile para de esta manera no solo ser abierta sino también inclusiva, considerando cada una de las regiones de nuestro país. Es una biblioteca conectada con todo Chile y va a estar conectada con todas las regiones y distritos del país. Abierta, inclusiva, va a ser una biblioteca parlamentaria, una biblioteca semántica donde la búsqueda de la información va a ser con las últimas tecnologías que se desarrollan hoy día en el mundo. Va a ser una biblioteca naturalmente inclusiva, en la cual no van a haber barreras de ingresos para el acceso a la información como tampoco para el uso de sus salas. Va a ser un punto de encuentro muy importante donde podemos descubrir toda la memoria política, legislativa, republicana del país. Así que muy contentos y esperamos pronto colocar la primera piedra y en dos años más inaugurar esta maravillosa biblioteca reinstalada en un palacio en el pleno casco histórico de Santiago que era el Palacio Neus. Un moderno e inclusivo espacio que tras su aprobación estará disponible dentro de los próximos años con el fin de apoyar el trabajo legislativo y abrir a la comunidad la más completa información a través de plataformas modernas insertas en un edificio que es parte del patrimonio cultural de nuestro país.